Una de las conclusiones es que en toda la canción, o sea, ella le está reclamando que tiene un amante, que la traiga, que esa, a esa, ¿no? Entonces, que venga, la quiere enfrentar, que hable, que tenga valor. Pero el vato, el vato le contesta. Pero ella jamás le pide que la deje. No, no, ni que... Nunca. El pedo no es con él, es con él. Y además dice, ni siquiera ella tampoco insinúa con dejarlo al güey. No, 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 no. Dice, nomás traela, cabrón. Sí, para que vea. Para que vea, para que, porque ella toda madre, ¿no? Y cuando el güey contesta, el güey le dice, tampoco insinúa con dejarla. A ninguna de las dos. A ninguna de las dos, ¿no? No, ni era que existe tampoco. Y es donde yo digo... Qué huevos de cabrón. Dice, él nomás le dice, oye, yo hago cosas que no he contido. Ella me da cosas que tú no me das. O sea, tú eres mi hermana chingada madre. O sea...